Y yo le agradezco mucho al expresidente de Comexi, Luis Rubio, que converse con nosotros, mi querido Luis, ¿cómo estás? Hola, querido Leonardo, mucho gusto, buenas noches. Oye, ¿qué lectura extraes de la renuncia el día de hoy de Tatiana Clutia? Bueno, hay muchas versiones de por qué renunció, qué fue el factor que lo hizo. Las dos que parecen más posibles y quizá las dos, una tiene que ver con algunas expresiones que ella usó sobre algunas de las políticas del presidente, especialmente la militarización. La otra, teniendo que ver con las diversas posturas dentro del gobierno respecto a cómo conducir el asunto del conflicto eléctrico con los Estados Unidos. La verdad es que más allá de los chismes que ya algún día se dilucidarán, me parece que no hay mucha diferencia porque la causa inmediata es menos importante que las potenciales consecuencias. Porque el tema del tratado y el tema de electricidad para el futuro de México son los grandes temas que me intuyo que fue la conversación que me precedió con Ken Smith. Me parece que no hay ninguna duda de que dentro del gobierno hay una división clara entre los que llaman moderados y los duros respecto a cómo conducir esto. Tampoco hay duda de que todo el mundo sabe, nadie tiene duda de que no hay solución posible para el co-diferendo con los americanos y los canadienses, salvo cambiando la ley. La idea, la noción de que se puede negociar con algunos por abajo del agua para poder evitar que siga el proceso y eso es ilusa y es ilusa por dos razones. Primero porque la mayor parte de los actores relevantes, en volumen, las inversiones más grandes son jugadores internacionales y no pueden ceder en un país porque inmediatamente se les levanta todo el resto del mundo para cambiar las reglas del juego. Y la otra es porque el problema es la ley eléctrica, no es otro tema. Entonces, si el país va a querer tener suficiente energía en el futuro y va a querer evitar estos conflictos con los proveedores potenciales de energía, pues tenemos un problema fundamental y en el gobierno saben muy bien que no hay solución y por lo tanto la discusión real de fondo es cómo administrar las consecuencias de este problema. Me parece que ahí es donde está el tema, me parece que ahí es donde está la explicación de la renuncia o por lo menos del asunto que realmente es relevante de la renuncia y lo que nos deberíamos estar preocupándonos es de qué va a pasar ahora. La propensión, me parece, del presidente va a ser nombrada a alguien duro o alguien que no tenga una comprensión o interés de comprender cuál es la relevancia del asunto de fondo, sino cómo llevar a cabo la estrategia o los objetivos que al presidente le interesan que son claramente electorales y políticos internos, no tienen que ver con energía, con electricidad o con los americanos. Y eso pues tiene consecuencias graves porque el representante de comercio americano no es una oficina que se creó hace varias décadas porque la autoridad de negociaciones comerciales la tiene el Congreso de Estados Unidos, no la tiene el Ejecutivo, y se creó esta oficina para despolitizar, para hacer autónoma las negociaciones y muchas de esas negociaciones se hacen sobre la base de que la institución, la oficina del representante, negocia, y el Congreso solamente puede decir sí o no, no puede modificar el contenido. Se hizo para despolitizar el proceso. Entonces, las reglas son muy claras y la embajadora Tay, que es la cabeza, la secretaria de este ministerio, de esta oficina, no tiene más remedio que seguir los procedimientos que se establecen y si no, ella se mete en problemas con su Congreso. Entonces, no es esto de que puede negociar por debajo del agua. En el momento de consulta se pueden hacer muchas cosas, pero si pasamos ya al proceso de los paneles, ya es un tema de un tribunal formal que tiene su propia dinámica. Oye, y nos lleva nuevamente a un periodo como de inestabilidad, por lo menos que las decisiones de inversión se aplacen. Hay una paradoja que tienes una mirada externa más benigna que una mirada interna. Hoy salió el dato de inversión fija bruta y sigue efectivamente números o por detrás de lo que lo teníamos en 17, 18, Luis. Claro, es que desde la perspectiva mundial, para una empresa, por decir que tiene 100 billones de dólares, por decir cualquier cosa, dispuestos para invertir, pues México se ve muy atractivo porque está en el lugar correcto, porque es una oportunidad muy grande porque existe el tratado. Si les cargan un poquito van a darse cuenta de que hay riesgos que no están quizá midiendo. Pero desde la perspectiva de alguien que tiene para invertir 10 billones en cada uno de 10 países, para seguir el mismo ejemplo, pues es solamente un riesgo del 10%. Para un empresario mexicano que tiene todas sus inversiones en el país, pues es el 100% de la inversión que está corriendo. Pero el riesgo grande no es de orden político, es que no alcance la electricidad en el futuro. Y entonces de nada sirve que invierta alguien y que ponga una fábrica nueva si no va a tener suficiente fluido eléctrico para hacerla funcionar. Entonces las empresas grandes que sí entienden estas dinámicas no están invirtiendo. Las que están invirtiendo son muchas chicas que necesitan, que estén trayendo parte de sus procesos de China o de otros lugares, o que los hubieran llevado a China y que están poniéndolos en México. En general es más bien ligera o relativamente ligera la industria que se está estableciendo, más del corte tradicional de maquila que otra cosa. Eso no tiene nada de malo, pero estamos dejando de recibir inversiones enormes, grandes, potencialmente mucho más trascendentes en valor agregado, porque no estamos dando garantías de suministro eléctrico o para compensar el riesgo político, que a final de cuentas es la razón de existir el tratado. Oye, finalmente te pregunto, Luis, tu hipótesis. ¿Puede la salida de Clotec, que en algún momento fue mencionada como corcholata también ella, alterar el juego sucesorio, digamos, generar ahí algún desequilibrio en cómo está la correlación de fuerzas en el gabinete? Yo creo que ella estaba de eso de relleno y creo que así lo entiende ella, pero no dudo que por su propia historia y por su familia tenga ambiciones. No lo ha dejado de mencionar en el pasado. No creo que tenga la posibilidad de distorsionar el proceso, pero sí puede complicarlo en algún momento dado. Yo creo que es más bien un tema de circunstancia. En momentos en los que las cosas se pongan complicadas y es posible que se pongan complicadas en el próximo año en el que van a salir los candidatos, pues puede ser un factor, no necesariamente de que sea la candidata, pero sí de que sea un factor que aglutine fuerzas que pudieran hacer la diferencia. Si es más bien circunstancial, yo lo vería. Muy bien. Pues, doctor Rubio, te mando un gran abrazo. Gracias por la oportunidad. Un abrazo, López. Saludos, el doctor Luis Rubio, para fortuna nuestra, expresidente de Comexi.